No hay la pena quemarlo ahí No hay la pena quemarlo ahí No hay la pena quemarlo ahí ¡Chィ sized! ¡No, no, hay la pena estimarlo ahí! ¡Nikgi! ¡Chin! ¡Chie bandó! ¡No, no, hay la pena estimarlo ahí! ¡Chich grandó! No, 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 no hay la pena que marro ahí. Ya va a ir, ¿eh? No, no, no hay la pena que marro ahí. Ya va a ir, ¿eh? No, no, no hay la pena que marro ahí. Ya va a ir, ¿eh? No, no, no hay la pena que marro ahí. No, no, no hay la pena que marro ahí. Ya va a ir, ¿eh? No hay la pena quemarlo ahí. No hay la pena quemarlo ahí.